y qué onda gente es aquí green y estamos en un nuevo vídeo de que he vuelto a tener el game pass otra vez pero de un mes porque el game pass ultimate es muy hardcore de conseguir y quieren saber lo que he conseguido del game pass tengo unas nuevas sorpresas en mi xbox one y serán muy excitantes así que bueno les voy a decir los juegos que tengo en mi colección aquí tengo el minecraft dungeons y el betel toads y el indie de pico nico es que algunos juegos de devolver digital me pueden llamar la atención como el pico nico el falgo y si el hip hop mientras tanto el falgo y ha sido famoso solamente espero que salga para la xbox one y switch muy pronto al menos ya tengo el pico nico que bien también el betel toads y el minecraft unions es todo lo que tengo y vuelvo y vuelvo a jugar en el game pass este el fusion frenzy de la xbox vieja y el bridge constructor portal que tuve hace unos meses en febrero así que bueno gente es esto es muy excitante yo ya tengo tres nuevos juegos para game pass y ya puedo jugar minecraft un johns sobre todo quieren que les muestre el betel toads clásico es el que tiene mi madre este juego se tuvo que haber llamado betel toads 2 si se tuvo que haber llamado betel toads 2 ahora que lo pienso creo que su secuela o su remake si es su secuela se tuvo que haber llamado betel toads 2 pero ahora les quiero decir pero ahora ya les voy a decir el clásico que tengo para la nes espera bueno gentes aquí está el betel toads para la nes yo mientras tanto ya tengo el nuevo el betel toads y cap head son exactamente iguales porque estos juegos se sienten jugar como en una serie animada no tengo el cap head por el game pasó he jugado hace unos dos años tenía 12 cuando jugaba cap head este y esa gran sensación de toda la expo ha sido la gran sensación de este ha sido la sensación de la xbox one en dos mil diecisiete vaya los juegos que tengo para que en paz y que están muy chulos y bien y hasta son de y hasta el mientras un johns y el betel toads son de este año esta vez y me los consigo porque son estos juegos son muy buenos ardos esta vez y gentes es muy excitante yo ya soy casi un completo coleccionista de betel toads tengo el juego para la nes y el juego digital para la xbox one pero para la nes lo tengo en formato físico en caseta así que bueno voy a voy a guardar el juego de betel toads lo vamos a guardar listo ya guardé el juego de betel toads he vuelto a tenerlo otra vez el game pass y estos juegos bien chulos no sé si vaya a tener que hacer el gameplay de betel toads y de minecraft unions o al menos te pico unico estos juegos son muy excitantes me han llamado la atención pero ahora ya los tengo ok gente vaya hasta en la actualización actual de la xbox one aquí se muestra el game pass en mi cuenta aquí se muestra el logo de game pass en mi cuenta así que soy todo un crack gente soy todo un proazo neta el minecraft unions y el betel toads me llamaba la atención son muy buenos y ya los tengo en game pass el game pass ultimate así es muy difícil de conseguir gente es una vez estigo por esto yo recomiendo el original para jugar los demás juegos de este año y los demás que hay que han pasado años desde que han sido lanzados pero así que bueno gentes dejen sus hay casos si quieren obtener el betel toads y el minecraft unions con el xbox game pass dejen sus hay casos si quieren si quieren que tengan mucha suerte sobre todo si si desenchula el pico unico instalenlo pero si no desenchula entonces es a tomar a tomar por saco o mira ya está listo el betel toads luego lo voy a jugar mira no sé si voy a hacer un gameplay pero igual está muy chulo el juego así que bueno gentes recuerden dejar sus hay casos para que tengan la suerte del game pass y puede que también tengan el game pass ultimate deje sus hay casos si quieren tener el game pass ultimate y mucha suerte en su xbox one espero que les haya enchulado el nuevo vídeo de que ya tengo los juegos de minecraft unions y betel toads ser con el game pass esta vez clean ya se despide nos vemos en otro vídeo gentes espero que les haya enchulado el nuevo betel toads para xbox one que se tuvo que llamar betel toads 2 y nos vemos en otro vídeo sayonara gracias por ver el vídeo de que ya tengo los juegos de los juegos de minecraft unions y envíde el juego indie de pico unico y este el 20 todos 2 o más bien en 20 todos el remake de betel toads o sus recuerda como lo quieran llamar muchas gracias por mirar este vídeo sayonara y y y y y y y